¡Hey amantes del campo! Bienvenidos a un capítulo más de Ventana del Campo, Espacio Digital de Botas Croydon, y el día de hoy les voy a enseñar todo lo que ustedes tienen que saber acerca de una paca de heno. El día de hoy nos encontramos en Hacienda La Soria de Industrias Panaca, en Lerida Tolima, aquí se produce todo el heno que se consume en Panaca de Quimbaya, Quindío, donde usted y yo vamos de vacaciones. Así se ve un lote de pangola recién cortado, ya mojamos y estamos abonando. Aquí ya tiene 20 días más una abonada foliar, ya saben, nitrógeno. O este que ya tiene 70 días y lo están cortando hoy, venga les muestra cómo queda. Así se ve un lote de pangola recién cortado, después de tres días lo van a ver así. Este lote de pangola está listo para enfartar, solo nos hace falta dos cosas. La primera, que el clima nos ayude, porque necesitamos mucho sol, porque así como está seco acá, lo necesitamos acá. Y la segunda, es la labor de volteo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Esto se hace precisamente para lo mismo, para que se sea más homogéneo el secarse por todo el lado y así nos va a dar una mayor durabilidad en la bodega. Hey, necesitamos hilar nuestro pasto. Este pasto está volteado con la misma hiladora y este está aislado. Se hace con el mismo aparato, solo que los dientes se cambian de lado para que hagan una alineada homogénea. Después de la hilada, como ustedes pueden observar, tiene la enfardada, recogida y para la pecedera. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! Y de esta forma, como cargamos las pacas de heno, se vamos a llevar al parque Panaca. Después de recogerlas en campo, se traen a estos lugares, que es donde se guardan. A esta le pueden caber 45.000 pacas. En este momento tiene unas 14.000. Desde que el lugar no le entre rayos del sol, directos ni humedad, esto puede durar, diría yo que hasta años guardado. Y esto fue un capítulo más. Se ventana al campo, el espacio digital de Botas Croydon. No olviden estar pendientes de todo el contenido que sube Croydon. Yo soy Pedro Espina, de 100% Campo. El espacio digital de Botas Croydon. No olviden estar en el espacio digital de Botas Croydon. ¡Vamos! ¡Vamos!